Como parte del Plan de Respuesta Institucional ante Desastres Naturales, Comisión de Gestión de Riesgo y el Área de Higiene y Seguridad de Huracán Recinto Bluefields, en conjunto con miembros de la Dirección General de Bomberos, se coordinó la ejecución de diagnóstico estructural del campus universitario, esto con el objetivo de promover la seguridad del personal desde cada una de las áreas académicas, internado y aulas de clases. Se está haciendo un diagnóstico estructural a toda la infraestructura del recinto, esto con el objetivo de identificar algunos daños o algunas cosas que están fuera de control para así desde las áreas pertinentes buscarle solución para evitar algunos incidentes como incendios o como algunos daños de que alguna infraestructura se caiga o que tenga algún percance. La finalidad de esta inspección es más que todo para hacer concientización y evaluar más o menos cómo estamos las instituciones, ya sean estatales o privadas, en nivel de protección contra incendios. Recordemos que como nosotros, Dirección General de Bomberos, pues es nuestro lema, prevenir incendios. Entonces, estamos haciendo la visita hoy a la Universidad Boracán, pues hay bastantes cosas buenas y algunas observaciones que poco a poco se pueden ir mejorando. Todo esto es con la finalidad de prevenir incendios y resguardar la vida de los estudiantes, así como también de los que están internados y de los docentes. Se hizo la inspección más que todo para estructura y los medios de protección contra incendios, que en este caso serían los extintores, cómo estamos de extintores, la cantidad, cómo estamos de abastecimiento de agua, cómo estamos en el sistema eléctrico, pues. Y así ir mejorando, pues. Eso es más que todo lo que se anda haciendo. En todo el recinto se está realizando una infección, en toda la oficina, verificando si hay extintores, la ubicación de esto, y así ellos poder darnos un diagnóstico para poder ir mejorando. Esto es siempre en el plan de respuesta institucional que tenemos que tener como recinto para cualquier eventualidad. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.